Con los Super Dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Durante la temporada 2018, Hipódromo Chile pagó a sus clientes 3.129 millones de pesos más. Porque con los Super Dividendos, siempre recibes más en tu Hipódromo Chile, la mayor devolución de la hípica nacional. ¡Compruébalo tú mismo! Con los Super Dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más.